En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me fundo en ti Jesús y en tu voluntad. Ven Jesús a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, a respirar en mis respiros, a hablar en mi boca, a circular en mi sangre, a moverte en mis movimientos, a palpitar en mi corazón, a amar y a perdonar en mí, a orar en mis manos y a caminar en mis pies. Ceño mi cabeza con tus espinas Jesús, emperlo mi lengua con tu amargura, revisto mi alma con tu sangre, me adorno con tus llagas, traspaso mis manos y mis pies con tus clavos y como otro Cristo me presento ante la Divina Majestad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta noche tenemos la Hora de la Pasión, de las 6 a las 7 de la mañana. Jesús de nuevo ante Caifás y después es conducido a Pilate. Como hemos venido meditando durante cada semana, hemos venido recorriendo cada Hora de la Pasión y hemos encontrado grandes verdades que nos ayudan a vivir este misterio del sufrimiento. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la Hora específicamente de Jesús en la prisión y recordamos a Jesús inmerso en una cárcel, atado con unas cadenas que lo sujetaban a su cuerpo, pasaban por su pecho, sus muñecas. Y en esta Hora de la Pasión, vemos cuando Jesús sale de la prisión y pues recordemos que Él no había dormido en toda la noche, tenía sus ojos cansados y que cuando salió le volvieron a golpear su rostro. Y aquí, ya eran las 6 de la mañana, y Jesús se encuentra totalmente agotado, a punto de quererse caer. O sea, se iba a caer. Y aquí, en este momento, pues, Él nos llama a que nosotros lo sostengamos, nos pongamos al lado de Él, como lo hizo Luisa, como lo hizo siempre la Santísima Virgen María, que nosotros, siempre que veamos algún prójimo, porque en el prójimo está Jesús, que está caído, que está detenido, nosotros estamos llamados a consolarlo, estamos llamados a aliviarlo de sus penas, sabiendo que cuando lo hacemos a uno de los prójimos, que lo estamos haciendo Jesús mismo. Entonces, aquí, en esta hora, pues, recordamos como Jesús se encuentra ante Caifás, y entonces, a pesar de que tenía su rostro tan desfigurado, tan amoratado, Él era como un sol radiante en medio de las almas, y cuando Caifás, Él ve que interiormente, ¿no?, Él siente que esa luz se transmite por todos lados, inmediatamente siente un estremecimiento y se ciega. Esa luz lo ciega aún más y lo que le produce es una cólera y le pregunta a Jesús que si verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Entonces, aquí vemos otro punto en el cual en uno de los escritos de Luisa, el Señor dice que muchas veces Él no manifiesta una verdad cuando no ve la disposición en el alma, prefiere quedarse en silencio, porque cuando se manifiesta una verdad no le va a hacer bien a esa persona, porque es una mayor culpa, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y aquí en el punto de Caifás, que a pesar de que lo ve tan malamente reducido y que esa luz de la verdad que emanaba de su interior se refleja en todo alrededor, lo que eso le produciera una cólera en su interior, que lo llenó de rabia. Más sin embargo, vemos que el Señor en el momento en que Caifás responde con cólera, responde siempre amando con una voz llena de gracia, con un acento totalmente dulce que cautiva al corazón desde todas las alas. Aquí vamos entrando en materia porque cuando nosotros conocemos el interior de Cristo, estamos también hablando del interior de la Virgen. Y el tema que se escogió esta noche es cómo oraba interiormente la Virgen María. Porque en esta hora de la pasión específicamente, hacia el final, veremos cómo siempre termina en esta hora específicamente cómo Jesús se funde en el corazón de la Virgen en este momento en que es enviado a Caifás y luego es enviado a Pilatos. Y recordemos que allí pues el Señor estaba reparando por todas las veces que es condenado de una manera injusta. Todas las veces que hay almas que se vengan, hermanos, que dan pasos para vengarse o cuando caminan hacia el mal o van a robar o traicionar. Porque cada vez que Él caminaba, Él siempre estaba haciendo un acto de oración íntimo hacia el Padre de reparar y de servicio de eso para unirse a Dios y para pedir por nuestra salvación. Al final de la hora, es una hora muy cortita, Luisa nos dice cómo ella se unía a Jesús pero también a la Virgen María. Porque en ese acto en que el Señor empieza a sufrir esa pasión, la Virgen María se unía interiormente a Jesús y lo acompañaba y seguía junto con Jesús esa pasión interior. Ellos se miraron ambos y la Virgen estaba totalmente traspasada de dolor, estaba totalmente pálida porque veía a Jesús todo cubierto de ultrajes, llorando y lo veía chorreando sangre. entonces esa mirada de la Virgen hacia Jesús era una mirada amante, una mirada que lo consolaba, que lo llenaba de bálsamo en su corazón y lo que dice la Virgen es que lo que dice en las horas de la pasión dice que ella al mirarse se decía en todo y se fundió el uno en el otro y no pudieron continuar mirándose porque los soldados los empujaban y pues al final Jesús termina todo pisoteado y arrastrado. Entonces al final Luisa se une a la Virgen para poder fundirse junto con María en Jesús y aquí es donde pues vamos a comenzar a profundizar este tópico y es como una continuación de la charla del fundirnos porque realmente una actividad de un hijo una actividad de amor interior es siempre estar en esa actitud de amor hacia Jesús y si aquí dice las horas de la pasión que se fundían pues como lo hacía la Virgen que era lo que la Virgen hacía interiormente en la pasión y durante la vida para que nosotros podamos aprender de la Virgen a orar interiormente junto con ella y hacerlo como ella lo hacía y ser unas perfectas Marías para la gloria del Padre. Entonces vamos a entrar en materia y les vamos a compartir esta noche algunos capítulos muy hermosos de los escritos de Luisa pero este capítulo que les voy a leer es del volumen 6 de 1903 de diciembre del 17 se llama La adoración de María en su encuentro con Jesús en la vida dolorosa continuando mi habitual estado por un instante he visto a Jesús bendito con la cruz acuesta en el momento de encontrarse con su santísima madre y Jesús le dijo ella le dijo a Jesús Señor ¿qué hizo tu madre en este encuentro dolorosísimo? y Jesús dice hija mía no hizo sino un acto de adoración profundísimo y sencillísimo y como el acto cuanto más sencillo es más fácil resulta para unirse con Dios Espíritu infinitamente simple por eso en ese acto se infundió en mí y siguió haciendo lo que yo mismo hacía en mi interior lo cual me resultó sumamente agradable más que si me hubiera hecho cualquier otra cosa más grande porque el verdadero Espíritu de adoración consiste en esto que la criatura se pierda a sí misma y se halla en el ambiente divino y que adore todo lo que hace Dios uniéndose con él ese es un capítulo bastante profundo porque nos muestra el interior de nuestra madre aquí dice Jesús nos va a ir dando como claves para nosotros reconocer el modo de orar de nuestra madre y el modo en que Jesús desea que nosotros hagamos junto con ella porque la Virgen María entró dentro del interior de Jesús para continuar haciendo para continuar haciendo lo que Jesús hacía en su interior como les digo este es el volumen 6 del 12 del 17 de diciembre de 1903 el capítulo lo se llama la adoración de María en su encuentro con Jesús en la vida dolorosa entonces aquí nos narra o nos comparte una de la actitud interior de la Virgen es que siempre que Jesús iba al encuentro de ella ella de una manera sencilla y profundísima como en este acto de la pasión recordando específicamente es ahora cuando se miraron que ella lo vio todo golpeado que dice la Virgen un acto de adoración sencillo y profundo y dice que el acto entre más sencillo es más fácil de unirse con Dios y en ese acto de sencillez ella se infundió en Dios y siguió haciendo lo que Jesús hacía en su interior entonces dentro del interior de la Virgen la Virgen siempre como madre como esta criatura inmaculada ella siempre lo que hacía era hacer actos de adoración de reparación de alabanza pero lo hacía de una manera sencilla y como lo hacía ella entraba dentro del interior de Jesús y se fundía en su mente en sus ojos en su boca dentro de recordemos en la charla pasada lo mismo que hacía Luisa al entrar dentro de Jesús dentro de su humanidad espiritualmente veía el campo de la divinidad que era como un vacío inmenso y allí encontraba la Trinidad y eso es lo que hacía la Virgen espiritualmente de manera sencilla y fácil no dice que era difícil sino sencillo con el acto de la voluntad con el amor ella penetraba dentro de Jesús para repetir lo que Jesús hacía en su interior entonces la Virgen es un eco todos sus actos son eco de los actos de Jesús aquí les quiero compartir el capítulo que básicamente vamos a meter esta noche que es largo y nos vamos a centrar solo en ese capítulo y es el capítulo permítanme del volumen 36 de diciembre 28 de 1938 es un capítulo que habla sobre la maternidad de la Virgen y que aquí nos muestra de una manera muy profunda en el interior de nuestra Madre Santísima y es hermoso como vemos esta imagen vemos un niño que somos nosotros ese Jesús que vive en nosotros cada alma contiene la imagen de Jesús y por lo tanto la Virgen María todo lo que hacía en Jesús lo hace también en nosotros porque nosotros somos imágenes de Dios y les voy a compartir el párrafo específicamente y lo vamos a ir profundizando entonces dice así hija mía escúchame préstame atención quiero decirte una gran sorpresa de nuestro amor y quiero que no se te escape nada quiero hacerte conocer hasta donde llega la maternidad de mi madre celestial qué cosa hizo y cuánto le costó y le cuesta todavía ahora tú debes saber que la gran reina no sólo me hizo de madre con el concebirme con el darme a luz o con nutrirme con su leche o con darme todos los cuidados posibles que se necesitaron en mi infancia esto no era suficiente ni a su amor materno ni a mi amor de hijo por eso su materno amor corría en mi mente aquí vamos a ir para qué hacía la virgen interiormente el amor materno de nuestra madre interiormente al entrar dentro del interior de Jesús corría en la mente de Jesús y qué hacía si mis pensamientos eran dolorosos ella y si lo afligían extendía su maternidad en cada uno de sus pensamientos aquí es impresionante el amor de la madre y es la virgen interiormente tenía todo un plan de vida durante toda la vida para cubrir cada pensamiento doloroso de Jesús con su amor materno no dice todo sino cada pensamiento que le afligía y cada pensamiento que le ponía una espina a Jesús hablemos de los pensamientos de soberbia de orgullo de vanidad por cada criatura pasada presente y futura la virgen tomaba esos pensamientos que afligían a Jesús y los escondía en su amor los besaba y así que mi mente me la sentía escondida bajo el ala materna que no me dejaba jamás sol aquí hay algo grandioso y hermoso es reconocer que nuestra madre interiormente siempre está tomando todos esos pensamientos que tenemos interiormente porque esto se aplica a nosotros ella este oficio lo sigue haciendo en nosotros pero para que nosotros también lo hagamos a Jesús entonces esto es para nosotros copiarlo esto que ella nos está enseñando y hacer lo nuestro y orar como la madre oraba entonces que hacía la virgen tomar cada espina de cada mal pensamiento cubrirlo con un ala materna besar ese pensamiento y esconderlo dentro aquí hay algo muy bello cuando yo meditaba este capítulo me vinieron como muchas luces y pensaba como nosotros al obrar junto con la virgen si eso lo aplicamos a nuestro prójimo como nosotros debemos justificar al prójimo como nosotros debemos esconder todos esos juicios en el amor así como la virgen pues si imagínense aquí recibe a todos los clavos que le ponemos nosotros al señor y ella en vez de pero mire lo que le hacen a mi hijo y ponerse a criticar que era lo que hacía la virgen tomar esos pensamientos y ponerlos bajo un ala materna para qué para esconderlos y allí poner un bálsamo por eso dice cada pensamiento mío tenía mi mamá que me amaba y me daba todos sus cuidados maternos entonces nosotros como hijos de la virgen estamos llamados a recubrir con el bálsamo del amor los pensamientos de todas las criaturas de todos nuestros hermanos para guardarlos en el corazón de maría y recubrirlos con amor repararlos para que no lastimen la inteligencia de Jesús una muchas veces en la vida puede tomar una actitud del fariseo de criticar decir ay es que esas personas pues esta persona me hizo esto y comenzamos a tener pensamientos de juicios interiores y buscamos un culpable y resulta que aquí uno ve como la virgen pues siempre tenía una actitud de amor una actitud de misericordia y de reparación y de poner siempre en cada pensamiento totalmente de su beso porque el amor es lo que le da vida a Jesús y esto de la divina voluntad hermanos porque escuchaba a veces la gente dice no pero es que esto de lo de fundirse no es algo intelectual o hablar de los giros es algo muy intelectual y la verdad no es difícil no es un tema difícil porque hay que amar o sea hay que ser amor para poder entrar en estos misterios del amor y para poder uno ser esa ala materna y para poder uno recubrir cada pensamiento se necesita amar y se necesita entrar dentro del misterio del amor y por eso Jesús le dice a Luisa en las olas de la pasión ven y entra dentro de mí y solo dentro de mi amor comprenderás todo lo que he sufrido y todo lo que es el verdadero amor pero entonces para poder entender esto hay que amar y dejarse amar vemos entonces más adelante este capítulo de cada pensamiento miento mío tenía mi mamá que me amaba y me daba todos cuidados maternos su maternidad se extendía en cada respiro imagínese cada respiro de Jesús la Virgen lo cubría lo besaba uno respira imagínese tener uno esa conciencia de cada respiro besarlo abrazarlo y cobijarlo con su alma materna y eso lo hacía la madre y además en cada latido eran sofocados por el amor y por el dolor y ella corría con su maternidad para no dejarme sofocar por el amor y poner el bálsamo a mi corazón traspasado increíble ser bálsamo esa es nuestra misión ser bálsamo con nuestras palabras y cuando nosotros hablamos con nuestro prójimo nuestras palabras sean bálsamo no no críticas fuertes que aplacen y den muerte sino bálsamo porque yo les digo hermanos el mundo está como está los males se dan por la falta de amor hay mucha falta de amor porque los niños roban porque las personas caen en los vicios por la falta de amor y la falta de amor es la principal causa por la cual hay tanto mal en el mundo el hombre se olvida de que Dios lo ama y se olvida de amarlo y por eso cayó Adán y aquí la virgen siempre en esa actitud interior estaba colocando su bálsamo de amor en cada latido y cada respiro de Jesús que es un respiro de dolor porque Jesús en muchas almas vive totalmente asfixiado crucificado sin poderse mover y está ahí la virgen dentro de esa alma poniendo un beso escondiéndolo y consolando al Señor dentro de esa alma que está totalmente en pecado mortal además dice su maternidad si miraba y si hablaba si obraba y caminaba ella corría para recibir en su amor materno mis miradas mis palabras mis obras mis pasos y los embestía con su amor materno los escondía en su corazón y me hacía de mamá qué belleza imaginémonos a la virgen que recogía cada mirada de Jesús ella no perdía en la pasión y durante su vida cada mirada de Jesús para guardarla en su corazón y para extender su maternidad en cada mirada de Jesús que besaba adoraba y ponía bálsamo de su amor para que por todas esas miradas de odio que están apartadas de Jesús ella le ponía un bálsamo y justificaba al pecador para decirle señor aquí te pongo todas las miradas celestiales y te reparo y beso y te bendigo y ponía su ala materna y también por cada palabra la virgen recogía cada palabra de Jesús y la guardaba en su corazón y la meditaba entonces aquí vamos conociendo más el interior de la madre no desperdiciaba nada nosotros no podemos desperdiciar cada palabra que se nos regala en las escrituras cada palabra que Dios nos regala en estos escritos cada palabra que Dios nos regala en cada momento y en cada situación porque el Señor se nos presenta a nosotros en todas las situaciones que nosotros vivimos a diario siempre Él está encontrándose junto con nosotros pero nosotros no lo reconocemos la virgen recogía cada mirada cada palabra cada paso de Jesús la virgen lo cubría con su amor materna es decir no se le escapó nada porque ella sabía que cada acto tiene un valor divino y eso estamos llamados nosotros a nosotros darle el valor a nuestros actos no desperdiciar nada nada de lo que Dios nos regala ni una mirada ni un respiro para unirlo a Jesús para poner en cada respiro en cada latido mi bálsamo de amor mi te amo mi te bendigo mi te adoro y cubrirlo y esconderlo y sabiendo que cada vez que yo hago eso se lo hago a Jesús y lo hago por mí y por todo continúa el capítulo también en el alimento que me preparaba hacía correr su materno amor era tanto el amor de la virgen que ella todo lo que preparaba a su hijo era recubierto de amor y así nosotros y la virgen se lo hacía a Jesús porque es el hijo de Dios y porque lo ama en la vida diaria poniéndolo eso en la vida práctica pues si tú estás casada y tienes hijos qué bello es poner todo tu amor y tu corazón cuando tú preparas esos alimentos de manera que tu esposo o tu esposa o tu novio sienta el amor que corre a través de ese alimento que llevas a tu boca porque aquí lo dice como incluso en el alimento él sentía como la virgen lo amaba por solamente comer y qué decirte de la larga de maternidad que hizo en mis penas no hubo pena ni gota de sangre que vertiera en la que no sintiera a mi amada madre qué belleza no hubo ni gota de sangre estas imágenes de la virgen que estamos viendo aquí nos debe llevar a amarla porque uno puede hablar de esto muy hermoso pero realmente lo más bello es poderlo vivir y poder experimentar esa maternidad de la virgen y la verdad que el poder conocer ese interior de la virgen la mejor manera es pidiéndole a la madre que nos enseñe amar con ese mismo amor con que ella ama a Jesús que venga ella en nosotros a poder darle esa amplitud para que ella venga a enseñarnos a que ella tome posesión de nuestros ojos de nuestra boca de nuestro interior y ella pueda vivir dentro de nosotros y al mismo tiempo junto con ella entrar dentro del interior de Cristo para poder darle ese amor materno tan hermoso y tan desbordante como lo dice Jesús aquí que no hubo ni gota de sangre en la que él no sintiera el amor de la virgen y de verdad que eso es lo que Jesús espera de nosotros que nosotros no desperdicemos nada ni una mínima gotita de sangre ni un respiro nada y esto no solamente a nivel de la oración cuando tenemos este momento íntimo con Jesús sino en cada momento de nuestra vida porque Jesús está en mi prójimo está en mi esposo está en mi novio está en mi hijo está en la hermana en la persona que no me gusta está Jesús y Jesús quiere que nosotros seamos esas Marías que lo amen en el prójimo que está al lado y una divina voluntad nosotros podemos saber mucha divina voluntad saber volúmenes hacer las horas de la pasión tener tiempo de oración al santísimo podemos ir a misa pero les digo si nosotros no amamos y no aumentamos en caridad hacia el prójimo esta divina voluntad no está entrando en tu corazón te está quedando una divina voluntad intelectual ay que bonito habla mi hermana pero no está bajando al corazón y a las obras y es común revisarnos vemos esta imagen tan hermosa oye como son mis palabras cuando hablo soy dulce o estoy asco doy bálsamo o siembro sisán de que hablas cuáles son tus conversaciones tus miradas como tú miras con desprecio o con misericordia como miras a tu esposo cuando llega del trabajo cuál es tu mirada interior acaso recubres con el amor todo lo que estás viendo hacia afuera y haces un acto de reparación escondes eso que estás viendo esa falta en tu hermano para besarla y repararla o por el contrario lo criticas lo juzgas y eso es lo que hacía la Viri y ahora va lo más espectacular quién puede decirte cuánto me amó y cuánto la amo mi amor fue tanto que yo no sabía estar en todo lo que hice sin sentir la maternidad junto conmigo puedo decir que ella corría para no dejarme jamás aún en el respiro y yo la llamaba su maternidad era para mí una necesidad un alivio y un apoyo a mi vida aquí abajo ahora escucha otra sorpresa de amor de tu Jesús y de nuestra madre celestial porque en todo lo que se hacía entre mi mamá y yo el amor no encontraba obstáculos el amor del uno corría en el amor del otro para formar una sola vida aquí hay otra hermosa actitud interior de vida de nuestra madre celestial que hacía la Virgen competencia de amor con Jesús su amor corría en el amor de Jesús para formar una sola vida y eso es lo que quiere la madre que nosotros formemos una sola vida con Jesús a través de María por eso hermanos les recomiendo mucho esa devoción de San María Griñón de Montfort de la verdadera devoción de María de ese tratado de la verdadera devoción de la Virgen María es muy importante y es muy hermoso y también hago alusión ahora que comienza el mes de octubre de hacer el libro de la Virgen María que es un libro muy hermoso donde conocemos mucho más del interior de la madre leyendo ese libro que ella misma dice que es un libro de oro nosotros podremos aprender a orar con las mismas oraciones de la Virgen María para hacerlas nuestras y para poder amar a Jesús con el mismo amor de la Virgen María bueno entonces aquí sigue miren esta belleza su maternidad corre en todas partes ahora sí les voy a poner esta imagen que tiene su maternidad corre en todas partes cuando la criatura está en peligro de caer en pecado corre los cubre con su maternidad a fin de que no caigan y si han caído deja su maternidad como ayuda y defensa para hacerla levantar ahí es que esto es muy definitivamente pensar que cada vez que nosotros vamos a caer en pecado la Santísima Virgen María está cubriéndonos para que nosotros no caigamos en el pecado esta es la interior de la Virgen estar continuamente atento atenta a que ninguno de sus pequeños se caiga así como vemos esta hermosa imagen con un bebito así está ella tratando de distraernos con el amor para que nosotros no nos salgamos de su regazo materno y no nos caigamos en el pecado y ella es tan suave y tan delicada que con su ternura infinita y su lusura celestial ella siempre está poniéndonos su ala materna cubriéndonos con su manto azul para que nosotros tengamos la mirada siempre en la Virgen así como ese bebito y no apartemos la mirada de nuestra hermosa madre y si han caído deja su maternidad como ayuda y defensa para hacerla levantar así que si hemos caído en el pecado o hemos caído en faltas graves la Virgen siempre siempre nos ayuda a levantar si tú sientes en tu vida depresión sin sentido no sabes para dónde caminar no sientes un rumbo porque la has embarrado por lo que hayas hecho si alguna vez cometiste un aborto si alguna vez hiciste algo que no debiste haber hecho que tú sabes en tu pasado déjame decirte que la Virgen está ahí y siempre lo ha estado para que te levantes y para que sigas luchando y para que confíes de que ella nunca te va a abandonar y por más sucio que estés ella siempre te va a limpiar por eso dice su maternidad corre y se extiende sobre las almas que quieren ser buenas y santas y como si encontrase a Jesús en ellas hace de madre a su inteligencia y a sus palabras las cubre y esconde en su amor materno para hacer crecer a otros tantos Jesús es que yo si les puedo decir que este capítulo lo he leído tanto pero yo siempre que lo leo se me da en el largo porque es un capítulo que lo toca a uno de verdad que sí cuando uno quiere caminar en la santidad la santísima Virgen guía nuestra inteligencia para saber qué camino debemos tomar nosotros tenemos que confiar en dejarnos guiar la Virgen nos habla en nuestro interior en la conciencia porque ella está junto con la conciencia tenemos que escuchar su voz una voz que nos habla a través de las escrituras que nos habla a través del evangelio y también a través de las emociones interiores a través de la oración la Virgen guía nuestra inteligencia y un signo de discernimiento es que siempre ella obra a través del amor el temor nunca viene de Dios es infundido por el mal espíritu pero la Virgen siempre tiene su actitud de bálsamo de cubrir de besar y de llevarnos siempre hacia Jesús además ella guía también nuestras palabras cuando a veces tenemos que hablar a alguien y no sabemos cómo hacerlo llamemos a la Virgen para que hable a través de nosotros lo más bello de todo es que ella esconde su amor materno a nosotros ¿para qué? para hacer crecer a otros tantos Jesús entonces como vemos esta imagen de este niño chiquito que se las ponía ahora eso es lo que quiere la Virgen formar a Jesús en tu alma quiere formar su corazoncito sus manitos todo para que Jesús crezca dentro de ti y tú seas transformada en Jesús para la gloria del Padre ese es el trabajo de la Virgen hacer crecer a Jesús dentro de ti y miren esta hermosura su maternidad hace alarde sobre el lecho de los moribundos y valiéndose de los derechos de autoridad de madre dados por mí me dice con acento tan tierno que yo no puedo negarle nada hijo mío soy madre y son hijos míos debo ponerlos a sal si no me concedes esto mi maternidad quedará afligida y mientras esto dice los cubre con su amor los esconde en su maternidad para ponerlos a sal que belleza ay no es una hermosura así vemos esta otra hermosa imagen así es la madre cuando ve que alguien va a morir que hace la madre lo dijo aquí inmediatamente la Santísima Virgen María esconde a sus almas a sus hijos en su ala materna y trata de ponernos a salvo esta es la madre cubrirnos siempre con el manto de la caridad y además intercede ante nuestro Señor para que esa maternidad se extienda en todos nuestros actos para recubrirlos con el amor de y dice Jesús mi mamá aceptó y quedó confirmado que no sólo debía ser la madre de todos sino que debía investir cada uno de sus actos con su amor materno esta fue una de las gracias más grandes que hice a todas las generaciones humanas pero cuántos dolores no recibe mi mamá llegan a no querer recibir su maternidad a desconocerla y por eso todo el cielo ruega y espere con ansia que la divina voluntad sea conocida y reine y entonces la gran reina hará a los hijos de mi querer lo que hizo a su Jesús su maternidad tendrá vida en sus hijos lo repito este es del volumen 36 de diciembre 28 de 1938 la verdad que este capítulo es tan hermoso tan profundo que nos muestra realmente quien es nuestra madre santísima cuando la virgen habla en las horas de la pasión perdón nuestro señor en que se fundían el uno en el otro esto era lo que hacía la virgen y no solo en la pasión en toda su vida ese era el oficio de la madre estar continuamente invirtiendo todo con el amor todo reparando amando besando consolando y eso es lo que nosotros estamos llamados en este en este vivir en la divina voluntad a estar continuamente uniéndonos a la virgen para que a través de ella nosotros aprendamos a fundirnos en Jesús y a poder de verdad cubrir con esa ala materna todos los pensamientos de Jesús encerrando en cada pensamiento todos los pensamientos de nuestros hermanos que en este momento están con pensamientos de venganza de odio de suicidio o de querer vengarse y nosotros poder tomar todos esos pensamientos uniéndolos a la Santísima Virgen María recubrirlos con el manto del amor y llevarles el bálsamo del perdón para que estas almitas no sufran una vez piensa bueno ahorita hay tantas guerras hay tanto dolor y uno siente impotencia pero tenemos una madre que nos invita a que nos unamos a ella a su interior que tomemos las lágrimas de la Virgen y las llevemos a todos nuestros hermanos bañar con sus lágrimas a las almas que se están condenando hay mucho dolor del corazón de la madre porque nadie se sacrifica no lo pensamos en nuestro mundo sino pensamos en las almas hagamos las horas de la pasión hermanos se acaba el tiempo de la misericordia y viene el tiempo de la justicia las almas se están yendo al infierno y no hay quien se santifique por ella y damosle a la Virgen que nos enseñe a amar como ella ama recemos el santo rosario en familia ocupemos el tiempo en la oración vayamos al santísimo hagamos reparación no sabéis lo que viene hermanos es terrible mucha sangre vendrá tenemos que pedirle a nuestro señor que nos ayude que nos sacrifiquemos y más qué pena pues yo no quería llorar nunca me ha pasado eso pero la verdad que nos invito a que hagamos el libro de la Virgen en este mes de octubre hagamos más oración más santísimo ya el 20 de noviembre se acaba el año de la misericordia y como le dice Jesús a Luisa y a Sor Faustina el señor tiene paciencia pero mis hijos no se convierten viene la justicia porque pues no sé quiero terminar esta carta con con las horas de la pasión al final hay unas reflexiones y prácticas en las cuales Jesús nos dice que debemos realmente dejamos que Jesús realmente nos guíe cuando salimos a algún lado dejamos que la Virgen nos guíe el corazón la inteligencia nuestros pasos son como imanes o una llamada a las almas para que se acerquen a Jesús así como en esta hora la pasión Jesús en cada paso reparaba por las venganzas ahorita nosotros pues tratemos de siempre unir nuestros pasos a los de Jesús a los de la Virgen para vivir por todas esas almas que se quieren vengar ahorita con tantas muertes hay mucha sede violencia nosotros podemos hacer mucho así que bueno en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era de un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amén